Dice, pervo, forma compuesta, forma compuesta, forma con el verbo haber y el participio, y pone aquí Habíamos saltado, esto es ya la locura Primero, si tú separas el verbo haber, luego está clarísimo que la raíz es a Pero ¿y cuál es la vocal temática? Irregular es la i La a, lo que te he dicho, yo había, pues hasta la a tiene que ser una cosa Y mos tiene que ser otra Entonces, a es el lexema Y es la vocal temática, la a es la Morfema flexivo de Modo, tiempo y aspecto, mta, que te la meta Y el otro es, no pene Para que no se nos olvide Número de persona Que te meta, no hay pene Ya no te lo puedo meter Está claro Y luego está, salta Salta, que sería el lexema Salta, entonces tiene que ir a separar y el do La a, la vocal temática y dos, modo, tiempo, aspecto Bueno, el participio no tiene número de personas Te voy a sacar Te voy a sacar Gracias Gracias